¿Qué cogemos, Antonio? ¿Está a tajo o miramos si hay alguna masa con la charla? Oye, no, coge de tajo, son todas parecidas de tajo ya. ¿Esto qué han sido, los caracoles? Los caracoles. Hay quien la corta de en hoja en hoja, pero a mí me gusta cogerla debido a que la parte afuera es para penca. Y lo de abajo es el gogollo, creíste, donde está para verdura. ¿La penca vosotros en casa lo ha comido? Sí. Hay gente que no se la come, a mí me parece deliciosa. Extraordinaria. Vamos a ver, esta se puede coger por el volumen, pero no quiere decir que esa que es más pequeñita no la puedas coger. ¿Las cortamos rasas? Rasa al suelo. Vale. Para no perder nada. Está tan frondosa que hay que meter el cuchillo bien. Ha llovido, pero no... Bien lípica. Esto, más que nada, se ven unos resultados cuando te la comas. ¿Me entiendes? Muy buena pinta. Tira. Y fresca, no cabe duda. Joaquín, toma. Al tomar cubrimos todos. Toma. Bien. Que esto te gusta. Toma. Toma. Sí, 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 sí. Pero no hace falta que armes tanta escandalera. No te cansas nunca de comer, macho. Le va mal la hoja. Esta se ha quedado... Es igual, así rechitará. Insisto, la tierra está dura, ¿eh? Pero de narices. Fíjate, que pencas. Esto se ve un poquito malo. Lo quitamos. Ahora, al hombre del saco. Gold in the middle of your mind.